¿Qué es el deseo de la persona que ama? Uno se casa con la persona que ama, pero el deseo no se casa con nadie. Yo recuerdo, me casé a los 21 años, ya hace años, duré 26 años de casada, tuve cuatro hijos, varones, la relación duró en total 32 años porque fuimos seis años novios y me recuerdo parada en el altar. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso y estaré contigo hasta que la muerte nos separe. La verdad es que hubo muchos muy buenos años de relación, en una vida real, en un amor real. Muchos muy buenos años de relación y todo iba bien hasta que la inquietud, el nerviosismo, un papaloteo, algunos otros pormenores empezaron a zarandearnos. Y de ahí algunas conversaciones y las preguntas, ¿se puede ser fiel a lo que tenemos y abrir la puerta a alguna experiencia erótica? ¿Cómo hacerlo sin fracturar la relación? ¿Se vale si queremos conservar lo que tenemos? ¿Ponemos en riesgo demasiado y traicionamos esto que hemos construido? Entre terapias, viajes, conversaciones conyugales, lecturas de libros de amores, desamores, fue pasando el tiempo. Guils Deleuze es un filósofo francés del siglo pasado que nos dice que los seres humanos somos máquinas deseantes. El deseo es una fuente de motivación, de creación, de vida. Desear produce más deseo. Y si pasamos al deseo erótico, que es una búsqueda del placer y que como experiencia corporal nos otorga uno de los placeres más grandes que es el orgasmo, entramos a un territorio en que descubrimos que el deseo es caprichoso, irreverente, insaciable y contradictorio. Porque quiero esto, pero no quiero perder esto. ¿Quién no ha querido profundamente a una persona y se ha sentido atraído por alguien? Que dices, ¡ay, qué miedo! ¿Quién no ha empezado una relación, se ha casado con alguien, pero ha tenido dificultad en cerrar un amor que fue pasional y que aportó mucho, pero que no jala para hacer una vida de pareja, una vida de familia? ¿Quién no, si supiera que no lastima a nadie, que no va a ser descubierto, que no va a cambiar sus votos ni sus compromisos? Si se quedara encerrado en un elevador con su crush, pues no se aventaría ahí una canilla quizás. Helen Fisher es una bióloga antropóloga estadounidense. Y ella explica, explora, ha estudiado, ha escrito muchísimo, que tenemos tres sistemas cerebrales. Con uno podemos tener un apego a largo plazo con una persona que nos da seguridad, con la que amamos, que tenemos un vínculo muy particular. Otro cerebro genera sentimientos intensos, papaloteos, el estómago que te hace así, una cosa romántica, la cosa de la fusión. Y hay un tercer cerebro que genera un impulso sexual y una atracción arrebatadora, muy física, por alguien. Con muy buena suerte logramos que estos tres cerebros se canalicen y se dirijan a una persona con la que nos casamos. Pero a veces se alocan. En su libro de la anatomía del amor, Helen Fisher, también dice que estamos hechos para enamorarnos, pero no para vivir con la misma persona toda la vida. Las primeras tribus, de pronto, cuando el crío caminaba y bye bye, pues ya cada quien aquí se rompió una taza. También ha dicho que nadie ha demostrado que la especie humana sea monógama por naturaleza. Tranquilos, cálmense, respiren. No solo somos seres biológicos, somos seres en donde se mezcla naturaleza y cultura. Somos monógamos, la mayoría de nosotros por elección. Y sostenemos esa decisión y sostenemos esos acuerdos. Pero la monogamia, entendida como exclusividad sexual, es más que algo natural, una obligación. Es un acuerdo. Es algo que elegimos porque nos suma, no porque nos resta. Llegan mucho a mi consultorio personas perturbadas, confundidas. ¿Por qué? Porque están satisfechos con la construcción de vida de pareja que han hecho, pero se sienten atraídos por alguien y eso los tiene inquietos y distraídos. Llegan consultantes a mi consultorio porque descubrieron la infidelidad de su pareja. Llegan consultantes a mi consultorio porque están a punto de ser infieles y están así, con miedo y con culpa. Llegan hijos adultos que cacharon a sus papás en un desmadrín y ya no le quieren hablar al papá, ya no le quieren hablar a la mamá o todos en contra de no sé quién. Hay quien se va a casar y llega a consulta porque no puede cerrar un amor que no va para ningún lado. A ver, las estadísticas en los países occidentales nos dicen que entre el 65 y el 80% de los hombres, en alguna ocasión, han tenido una experiencia extraconyugal. Y el 45, 40-45 de las mujeres también. Pero el 95% de las personas se casan o se emparejan con un acuerdo de monogamia. No, aquí no se valen terceros. Tú y yo, tan tan. Pero pues estamos viendo que la realidad es algo diferente, ¿verdad? Queremos algo, pero no nos sale. Esperamos que el otro no nos salga con una chistosada, pero nosotros nos siempre respetamos. Y como culmo de incongruencia, exigimos algo que no estamos dispuestos o que con nosotros somos más permisivos. La infidelidad es una visitante frecuente, incómoda, perturbadora, dolorosa, a veces traumatizante. No minimizo los efectos lastimosos que produce el descubrimiento de una traición, ni las secuelas traumáticas que llegan a darse en donde la gente ya no quiere volver a amar, ya no quiere que le rompan el corazón, no creen los hombres, las mujeres de veras estanque. Bueno, no minimizo para nada, con eso trabajo. Pero no podemos seguir hablando de algo que ocurre, ni en las revistas, ni en el cine, ni en terapia, ni en las charlas de café, de una manera simplista. Hay una víctima y un villano. Todos contra alguien. Moralista. La buenita y el malvado. No sé, hombre, ya no vale nada. Lineal. Claro. Claro. Perdón, o sea, con su trabajo nunca está. Le iban a pintar el cuerno, cómo no. Pasó esto y ocurrió lo otro. Médica. Ahí hay una enfermedad. Esta persona tiene algo, no es normal. Un sano y un enfermo. Y ya no digamos puritana. Que nomás entre el cuerpo, la sexualidad y el erotismo. Y qué barbaridad. Qué horror. No. No, no, no. Eso sí es una cochinada. Llama mi atención francas situaciones de abuso económico, mental, verbal, físico, que se minimizan, se invisibilizan, se disculpan y se perdonan. Y les pongo un ejemplo. Una consultante llegó, vivía en una situación de violencia con su pareja. No trabajes ya en ese lugar, perdóname, pero por pinches 20 mil pesos te los doy yo. La señora deja el trabajo. Tus papás, de veras, es oír que dicen lo mismo. Yo ya no voy a ir a casa de tus papás. No, pues ya iba ella sola de repente. Fírmame estos papeles, no sé qué, porque vamos a abrir la empresa, mi negocio. Mete a la señora, se mete en un relajo, no paga, le quitan la tarjeta a la señora. Bueno, yo te lo voy dando. La señora pidiéndole día a diario un pesito, dos pesitos. Concluyo trabajando con ella en terapia, visibilizando y nombrando a la violencia, y de repente un día llega el consultorio. Esto sí no se lo voy a permitir. ¿Qué pasó? Dije, por fin, ya, despertamos. Se está chateando con una mujer. Y yo dije, ah, caray, todo lo demás sí se lo va a permitir. Alió a los hijos, tu mamá es una exagerada, tu mamá, un guy sliding, o sea, es una mujer nerviosa. Eso sí se lo va a permitir, pero chatear no. No incluyo, cuando hablo de este conflicto, las patanadas, los abusos. Las personas que he tenido casos, están cazando, y en la luna de miel, en el crucero, pues, ¿por qué no? En el camerino de junto, va la amante. Estos casos de descaro, de abuso, de cero límite, de no cumplir acuerdos, casos en que se abusa, yo tengo más dinero, yo sé más que tú, y se abusa de la otra persona. Esos casos son imperdonables. Ahí estamos hablando de una patanada, de una violencia, de un abuso. No. Hablo de los casos que cometemos las personas normales y corrientes. No todos los infieles, no todas las mujeres infieles son malas, no todas son enfermas, no todos son inmorales. Esto pasa, y pasa mucho. A ver, no me malinterpreten, no vengo a promover la infidelidad, no pancartas que viva la libertad sexual, somos poliamorosos. No, 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 no me malinterpreten. Pero soy una profesionista que sé distinguir cuando un patinón erótico es perdonable y cuando una infidelidad u otras muchas cosas son imperdonables, en el sentido de que la persona no tiene culpa, no le interesa reparar, no quiere cambiar, no le importa lastimar al otro. Acabo de tener un caso en el que ella se entera de una infidelidad, pero no fue de una, era de muchas. En muchos lugares, casas por aquí. Y en terapia, lo que más le preocupaba a él era... ¡Chin! Yo juré que nunca me ibas a cachar, lo hice tan bien. Hay cosas que no son perdonables y que entramos en el territorio incluso de la sociopatía, del abuso y de la cero ética. Sin embargo, hay infidelidades que vienen de la complejidad, de la ambivalencia, de la contradicción. ¿Se puede ser fiel a uno mismo sin ser exclusivo sexual? Les cuento otro caso de una pareja joven. Se iban a casar, joven de treinta y tantos años. Llegan porque ella cacha a él en una infidelidad. Entonces, yo siempre en el protocolo de pareja veo, tengo algunas sesiones individuales y él me dice, Tere, yo nunca había estado con nadie más que con ella. No me arrepiento. Me duele haberla lastimado, pero yo no me podía casar sin tener otra experiencia sexual. Me duele en el alma y yo estoy puesto para estar con ella. El caso es que la pareja siguió yendo a terapia, estuvieron hablando, y ahorita les cuento. Hay infidelidades que se dan en procesos de transición, donde hay estrés, donde sentimos que perdemos competencias, nos enfermamos, alguien muere, en fin. Esta pareja, al final, ella lo perdonó y se casaron. Pero al final de la terapia le dice, Fíjate que te entiendo. Me duele en el alma, pero te entiendo. Lo que no entiendo, la clásica que se metió a leer los chats, es que en ese chat con tus amigos, tus primos, tus hermanos, con quienes viajamos, compartimos y organizamos las cenas de Navidad, hablan de las mujeres como si fuéramos cosas. Se expresan de nosotros, se tapan y se promueven. Eso, eso, es difícil de perdonar. Porque se expresan de nosotras como objetos, no como sujetos. Interesante la distinción de ella. Se casaron, ya tienen hijos y están bien. Y él se quedó así. ¿Cómo hablo con este grupo de hombres? Fotos, ya conocen esos chats. Descubrir una infidelidad siempre es perturbador, lastimoso, traumático. Más si les da por las confesiones detalladas. Oye, pero ahora sí que hay que preguntar cosas que puedas tolerar o oír. Y yo siempre lo digo que es como dejar de creer en Santa Claus. No sé aquí quién creyó en Santa Claus, en los Reyes Magos. Nadie creyó en Santa Claus nunca, ni los Reyes Magos. Bueno, yo también. Me acuerdo cuando me enteré que Santa Claus no existía. Dije, ¿y ahora qué onda con las Navidades, caray? Un trauma. Cuando dejé creer en los Reyes Magos también. Por suerte nunca creí en los mis Reyes. Eso sí se los aviso. Pues, ¿qué crees? Que pasa el tiempo y recobras el gusto y el deseo por la Navidad. Y la disfrutas. Te quitan una venda. Nadie vuelve a creer en Santa Claus. Pero vuelves a disfrutar la Navidad. Y eso pasa cuando una infidelidad perdonable, donde hay compromiso, sana y sigue la vida. ¿Cómo salir? Primero, salte del shock. No avises, no despiertes a los niños, no publiques en Facebook. Ahí les van unos tips. Dos. Aclara. Pregunta. Tienes derecho a una explicación. Hay que ser sinceros, pero sensatos. Vean la película de Closer, donde al final le preguntan unas cosas que tú dices, ya párenle. Ya, ya, ya que no le diga más. Él le acaba diciendo, ella le acaba diciendo, lo que hacen todas las parejas. ¿Qué más quieres que te diga? Si era una puerta de salida esta infidelidad. Paso tres. Ya. Retírate. Lo hubieras hecho mejor, pero se acabó. Bye. Te vas. Si hay un compromiso, hay que entrar en un proceso para recuperar la confianza. Ampliar la perspectiva de lo que pasó. Encontrar qué motivó. ¿Era una razón personal? ¿Era un tema de la pareja? ¿Habían cosas que no se hablaban? ¿Era un momento de crisis? Y después de aclarar eso, hay que hablar menos de la infidelidad y más de la relación. Y más de los deseos enterrados y de los sueños no cumplidos porque la pareja no nos ha abierto esas puertas. Si quiero perdonar y no puedo, o vete a terapia o retírate. Porque no puedes traer a alguien agarrado así toda la vida sin perdonar. Porque tú no puedes perdonar. Y si quieres perdonar, ¿sabes qué? Es como un... La experiencia del proceso para recuperar la confianza es como un bowl. En ese bowl, imagínense qué es el amor, le cae, me van a disculpar todos, mierda al agua. Y si empiezas a salpicar, eso se arma. ¿Qué te cuento? En ese bowl, que es tu relación, que ya la ensuciaste, hay que echar agua limpia. Agua limpia, depositar en la relación los dos. Hasta que eso se limpia y vuelve a quedar una transparencia suficiente para continuar la vida. Depositando positivo. Y hay que perdonar, pero de manera realista. Te quiero perdonar. Estoy trabajando para que eso que pasó ya no me influya. Pero de momento, estás en segundo lugar de confianza. No sé si volverás a estar en el primero. Quiero que estés en el primero. Por ahora, mantendré medidas de seguridad de las cuales te vas a enterar. Si por alguna razón dudo, te lo voy a hacer saber. Pero te aseguro que responderé a lo que hagas ahora. No lo aquí hiciste en el pasado. A las personas inmaduras, las personas rígidas, les cuesta mucho trabajo pasar por este proceso. Porque quieren respuestas rápidas, certezas pasables, palpables. Y eso es imposible. Ni para entender el amor, ni para vivir en pareja, ni para sanar una infidelidad. Se requiere trabajo personal, muchas veces ayuda personal, profesional. Pero no podemos vivir con alguien por dependencia, por conveniencia o por miedo. De mi experiencia personal, que les cuento que tendría que hacer una miniserie o una película. Un formato que aquí no viene al caso. Pero sí descubrí que la fidelidad y la exclusividad sexual no son lo mismo. Hay quien acuerda no exclusividad sexual y es fiel a su relación. Hay quien es exclusivo sexualmente y no es fiel. Entonces, ninguna relación amorosa puede vivir sin fidelidad. ¿Pero a qué somos fieles cuando somos fieles? Al pasado. A la historia que construyó la pareja que somos. A la serie de hechos que construyeron una memoria. Porque no hay amor que exista sin memoria. Somos fieles al presente. A nuestros deseos, a nuestros intereses, a nuestros valores. A todo lo bello, bueno y verdadero de nuestra relación. A todo aquello que nos mantiene unidos. La ternura, el compromiso, la diversión, el erotismo. Y somos fieles al futuro. Si este amor acabará, yo soy fiel al amor que nos tuvimos. Siempre. Porque siempre serás parte de mi vida y yo siempre seré parte de tu vida. Entonces, quiero decirles que el amor adulto siempre, siempre nos deja insatisfechos. Siempre nos va a faltar algo. Pero cuando entendamos en medio de estas contradicciones y complejidades que se puede amar de manera y tener un buen amor de manera adulta, madura y verdadera. Y me quedo, y les comparto, de toda esta investigación, estudio, terapias y demás, tengo una sola certeza. Estamos construidos para amar. Y ojalá, y les resuene la frase de este filósofo francés, Comte Sponville, que dice, Te quiero como eres. Tal vez no respondes a todo lo que yo esperaba. Pero prefiero tu realidad a mis sueños. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.